Hemos alcanzado en el mes de agosto una de las cifras más altas en términos de producción de cemento en nuestro país. Estamos hablando de 732 mil toneladas de cemento generadas en un mes. Y podemos decir en este momento que hemos superado a partir del mes de agosto las 5 millones de toneladas producidas en función de nuestro país para incorporarla al desarrollo interno, a lo que es el desarrollo de la gran misión Vivienda Venezuela, pero todo el resto de la infraestructura que el gobierno del presidente Chávez venió propulsando en términos de la viabilidad, de lo que tiene que ver con la parte de represa, de lo que es ese amplio potencial que se viene planteando.